Nuevo video de Smade, vamos. Como la batalla de los suscriptores, en otro de las batallas que teníamos pendientes, que va a enfrentar a Fabriel, que es Anubis, contra Christian, que va con Freya en este duelo titánico, porque ambos picks son muy buenos, la verdad, son excelentes para jugarlos en duel. Aquí tenemos a Fabriel con su Anubis del Stargate, futbolista, y vamos a tener un vistazo, a ver a Freya, a ver qué tal pinta. Ambos contendientes, van a tener mucho damage, mucho life style, así que va a ser complicado el uno para el otro vencerse, a menos que uno de los dos decida comprarse un poquito de anti-healing, ahí sí que puede estar marcada bien la diferencia, porque si no se van a curar infinito, y va a ser difícil que se maten uno al otro. Venga, vamos ya, sin matelaciones, a ver quién llega primero aquí a los minions, al centro del mapa. Parece que va a ser Freya, va a ser en este caso Christian, quien llega antes, y empieza a pusear, aunque los minions ya están aquí, la siguiente oleada, aquí está Fabri, que tampoco va a tener muchas problemas para limpiar, un 3, un 1, pim pam, pim pam, ya está. De hecho, limpia mucho mejor Anubis que Freya. Freya lo que tiene peor es el early, que no es que sea malo, simplemente que comparado con su late, pues el early es malo, porque el late es una pura bestialidad directamente, y la facilidad que tiene el para limpiar a Anubis no la tiene Freya, Freya tiene que hacer pum 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 contra los minions, aunque con el 2 activado hace daño en área, pero no es lo mismo que Anubis, que simplemente pone ahí el 3 y ya está, si quiere tirar el 1 y si no, pues no. Me he pokeado aquí, serio, que recibe Christian con este stun que le ha metido a Anubis, mucho ojito, aunque ahora, fijaos su vida, ataca también a él, tiene para todos, tiene para los minions y tiene para Anubis, da igual que Freya tenga un poco menos de vida, porque la verdad se va a curar bastante con cada básico que le meta a los minions, así que tampoco eso es un problema, y ninguno de los dos lo es. Ok, fijaos como la vida de Freya se va curando poco a poco, bueno, en este caso no, porque ha recibido un poquito de pokeo, ha sido ahí muy inteligente Christian, subiendo con el Vanis arriba a Anubis, para que parar a su 1, siempre que pueda, yo os recomiendo que lo haga, aunque claro, ya un poco tarde, porque ya esto no va a ser en directo mientras que juega la partida, y aquí tenemos los ítems, pues bastante igualdad en los ítems, atención, aquí puede llegar la primera muerte, uy, casi, casi, primera muerte que llega, se ha tenido que defender, y atención, uy, se ha quedado en el rango justo de morir, estaba diciendo que los ítems, vamos, clavaos, ambos dos van a poner el Vancroft, lo llevan al tier 2, y es Fabriel que está en el donación el red, sin problemas porque no tiene maná, así que, le va a costar un poquito más de lo debido, pero tampoco está por aquí Freya para meterle ningún tipo de susto, así que sin problema, se lleva el primer red de la partida, cojo un poquito de ventaja en level, y un poquito más de ventaja aquí en minions ahora, y Freya ya tiene Bancloft entero y botas al 1, así que tiene un poquito más de movilidad, aunque igualmente ahora Anubis va a comprárselo, incluso podría comprarse botas al 2, ya que se ha hecho un buff o más, y tiene más oro, no sé en qué momento de la partida se decide ir a Cristian por comprar Fatalist, pero eso también puede ser clave, para empezar a chasear un momento súper rápido, y que Anubis no pueda dar ni un stun, puede ser clave eso, o como he dicho al principio, que uno de los dos se compra anti-healing, cuanto antes para evitar que el otro se cure, y eso sí que puede ser clave, porque los dos ahí atacando a saco, el que aplica anti-healing va a ganar, al que no aplica anti-healing, sin más, sin más que eso, vale, van a llegar aquí los dos otra vez a la línea, después de hacerse sus respectivos blues, aunque creo que Anubis no, Anubis no se ha hecho su blue, o sí, yo diría que sí, bueno, no he perdido la verdad, Tonsu arriba con el Bunny Freya, quiero huir, que viene ahí a esquivado el stun, aunque se va con la mitad de la vida prácticamente, porque se ha comido un poquillo el 1, pero, se está curando, se está curando, y más que se va a curar, señores, toda la partida curándose seguro, y ahí vemos la diferencia de wheels que hay, que Anubis tiene botas al 2, y Faria no, porque como se ha hecho el buffo del red, tiene un poquito más de oro, y eso es lo que la da para comprar el tier 2, sin más, lo engancha bien con el Stool, le mete el 3, le mete el 1, y mitad de la vida va a Freya, tiene que andarse con mucho ojo Christian, porque si está acertado por los stun, un Favri, tiene muchas opciones de ganar Anubis la partida, ahora bien, cuando empieza a repartir Freya, cuidado Anubis, porque te puede reventar en 2 segundos, contados, fijaos la vida de Freya, como se va curando poco a poco, si no va a básico, no se va curándola, por amor al arte no se cura, un poquito más de poke, aquí por parte de Favri, parece que tiene bastante tomado el control, del élite y de la partida, está consiguiendo meter todo lo minio de Freya, en su torre, y en que empieza a perder bastante oro, 684 ya a 589, se nota la diferencia, en 100 de oro prácticamente, y va a continuar así, porque sigue empujando Minions, wow, otro stun con un 1 en la cara, aunque se defienda ahí Freya bien, tiene que ir a para el cielo, y a punto de morir Anubis, si no hubiera gastado ese Aegis, recordemos que Freya va con Beach, y Anubis va con Aegis, que le acaba de salvar el culo, pero vamos, clarísimamente que le acaba de salvar, si no estaría muerto, sería el primer kill para Freya, pero no, bastante empujado de momento, uuuh, diferencias en builds, atención, atención, tenemos uno con botas de cooldown, y otro con botas de penetración, Freya va a por damage, y Anubis va por cooldown, que será mejor, pues depende, el cooldown te da más oportunidad, de hacer más cosas, y la penetración, si estás acertado, puede acabar con tu enemigo antes, pero claro, tienes que estar acertado, o al momento, el que está acertado, es Fabric con los stuns, que no falla uno, todos los ult, yo creo que todos menos uno, los ha acertado, eso es muy bueno con Anubis, porque te da toda la ventaja, todo el potencial, que puede desarrollar Anubis, si das el stun, lo tienes, y de nuevo aquí, ganando la línea, otro stun que mete, en serio, hace que Cristian, tenga que retirarse un poquito, y ponerse ahí, modo defensivo, a recuperar vida, limpiando minions, pero ahí otra vez, con otro stun, encima viene el stun, no, luego que viene es el Vanis, porque lo veo por el rabillo del ojo, estos dos minions, van a caer ya enseguida, y está bastante mejor, de maná Anubis, mira, un stun que falla, novedad, se tira al loco Cristian a por él, buenos quiebres, por parte de Fabric, solo ha conseguido darle, tres golpes, pero con tres golpes, ¿a poco lo mata? han bastado tres golpes, para poco matar a Anubis, atención aquí, que puede llegar a la primera kill, no tiene mona, no tiene mona Freya, no tiene mona Freya, tira la ulti aquí, muy inteligente, pero de nuevo, a rango, se queda justamente a rango, bueno, 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 falla el stun, tenía tres oportunidades, y las ha fallado Fabric, así que yo creo que se va a salvar Freya, pero espérate que mejor muere, se salva, se salva, se salva, protección de los minions, madre mía, madre mía, que justito caído, picao Freya, como teniendo un level menos, ha fallado, pues prácticamente, el 60% de los golpes ha tirado, pero con que le haya dado tres golpes, la vida Anubis ha caído un picao, o sea, Freya pega fuertísimo, fuertísimo, eh, y aquí no se quiere ir, porque no quiere perder la experiencia de los minions, y ha tenido suerte que ese stun no la ha enganchado, porque si no estaría muertísimo, y nada, parece que ahora sí va a tener que vaquear, se va a quedar Anubis aquí tranquilamente, hacemos el red, y otro red, segundo red que se lleva Fabric, esto ya empieza a coger, una ventaja bastante interesante, en cuanto a buffos, mucha experiencia, mucho oro, ventaja en damage, y ventaja en ítems, que va a decidir la pelea antes o después, y allí que va Fabric, para comprarse algo nuevo, ya está volviendo por aquí Cristian, limpiándose el minion, para evitar que pierda oro, cuando entre en una torre, y yo si fuera él, iría a hacer el blue, pero no, se va a quedar a hacer la línea, ahora que no está Anubis, se limpia mucho mejor las cosas, y atención aquí está, Dimmy Ruin, Dimmy Ruin, por parte de Anubis, y Fatalix casi casi, comprado al máximo, por parte de Freya, que es mejor, claramente, el Dimmy Ruin, va a marcar la diferencia, como haya lucha ahora, Anubis se carga Freya 100%, porque Freya no se puede curar nada, lo que ella puede confiar, de que le puede meter a saco, contra él, y curarse y matarlo, no se va a curar, y eso va a ser, muy definitorio, ahí va la pelea a saco, le engancha, fijaos, 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 ahí está, ahí está, ya está, seré yo divino, primera kill que se lleva, Anubis sobre Freya, ha ido a saco a por él, lo podría haber matado, si se curara, como está haciendo hasta ahora, pero no, Dimmy Ruin activo, en Freya, no se cura, se cura muchísimo menos, lo acaba de reventar, Anubis, Fabric se lleva la primera kill, por el Dimmy Ruin, sin más, importa rectísimo, el anti-healing de esta pelea, y lo ha comprado antes Anubis, esa es la ventaja que tiene, aparte ya de los dos bufos, que lleva de ventaja, sobre Christian, igualmente ahora Christian, aunque va una por detrás, tiene ya Fatalis, así que se ha empezado a mover mucho más rápido, sus stuns de Anubis, van a ir cayendo en efectividad, porque va a ser mucho más difícil, que se los consiga aplicar, y eso es un problema para Anubis, es un problema, madre mía, madre mía, están bailando los dos, otro stun que falla, está cayendo ya el porcentaje de acierto del stun, bastante, pero no se puede confiar, no se puede confiar, atención atención que va a haber por aquí pelea, cuidado anti-healing otra vez aplicado, anti-healing aplicado, ahí está, anti-healing aplicado, no se cura, no se cura, no tiene todo el potencial, que puede desarrollar sobre ella 100%, y segunda kill consecutiva, prácticamente, que se lleva, Fabry sobre Christian, por ahí un motivo de antes, da igual que puedas más rápido, da igual que te muevas más rápido, no te curas, y si no te curas, si él sí, él va a sobrevivir, y tú vas a morir sin más, y lo estamos viendo, lo estamos viendo, vamos a ver si reacciona Christian, y si compra también el divine ruin, para evitar que él se cubre tanto, no, no, de momento no compra nada, no sé si no tiene oro suficiente, como para comprar un tier 1 de algo, pero, pero Anubi sí, Anubi sí, Pestilencia, claro, con esas dos kills, que se acaba de llegar, Pestilencia y un poquito más, eh, no se va a curar a Freya, nada, cero, Pestilencia, más divine ruin, o sea, acaba de partir por la mitad a Freya, el 50% de potencial que tiene, lo acaba de perder, sin más, lo acaba de perder, consigue hacerse Freya a su blue, y va a haber pelea, va a haber pelea, son 3 levels, lo que le saca, minuto 11 casi de partida, y a ver, vamos a ver la puntería que tal anda, está fallando mucho los disparos, y no Anubi, si la línea está avanzando, va a empezar a perder oro, tenía que haberse centrado mucho más en los minions, y luego ya dejar a Anubi para el final, se está complicando mucho eso para Freya, pero es Freya, vale, si es Freya, cuidado, cuidado que Freya late, no tiene, igual, no tiene igual, te va a reventar, te va a chasear, te va a hacer la vida imposible, directamente en todos los colores, y en toda la forma, que te puedas imaginar, tenemos también, segunda reliquia, por parte de Fabry, se ha comprado, el brazo de la perdición, que es un clásico en el torneo, todo el mundo se lo compra, lo deben de considerar, que está súper OP, y lo es, y lo es, pero por ejemplo, me sorprende, que nadie va con Sander, cosa rara, espinas, así que han comprado, pero Sander no, ya sabrán, que son los especialistas, en duel, y ahí va Fabry, a por su tercer red, de la partida, otra vez, sin oposición, se lo lleva, dos levels, por encima de Freya, aquí intentaba hacerle, algún tipo de ganqueo, pero está demasiado fraga, lo dejó Freya, le tira al Vaniss, parece que lucha, no acierta al Stunt, como veis, ya gracias al Fatalis, el Stunt está cayendo un picado, y, buh, 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 Freya no se cubra, va a tener que subir al cielo, va a tener que tirarse, no, no hace falta que gaste la Aegis, a Nubis, está muy por encima de momento, ahora sí la engancha, buenísimo ese beat, para librarse a tiempo, de la muerte, casi casi segura, y, como veis, todo se está decantando, por quien se cura, y quien no se cura, no sé yo, hasta qué punto, esto va a poder seguir así, para Freya, porque en otro enganche, bien dado, puede morir fácilmente, teniendo en cuenta, que ya no tiene el beat, madre mía, madre mía, madre mía, cómo está esto, a ver, ítems, tenemos por aquí, proyecto de Tauti, o quizás, dependa en cronos, y tenemos, por el lado de Freya, pestilencia, bien, bien, con la pestilencia, Nubis, se va a curar bastante menos, aparte de que le va a hacer, bastante menos daño, pero, bueno, a ver hasta qué punto, se notan los ítems, a ver, buen Bannish, por parte de Freya, uff, ha conseguido evitar, el stun, prácticamente a me leer, vale, vale, como veis, se nota, se nota que tiene, pestilencia, porque le ha hecho, bastante menos daño, que la vez anterior, y esos dos, básicos, que la ha conseguido, hace estar bien, ese poquito de vida, que le falta a Nubis, igualmente, son 3 levels, así que, cuidado, porque seguramente, el 1 será lo que tiene, menos subido, con el 3 haría muchísimo, más daño, como estamos viendo ahora, ya con la ultima, te cuento, vale, lo ha activado bien, se la juego otra vez, a MED, simplemente peleando, pero es que no se cura, no se cura, madre mía, como se la está jugando Freya, se la está jugando Freya, Freya, tiene que gastar a Aegis, la segunda reliquia de compra, uuuh, atención al re, casi, 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 tiene que gastar, a Nubis un poquito, del brazalete, de la perdición, porque tenía, medillo en el cuerpo, ahí fue así, y seguía el chaseo, por parte de Freya, y vuelve a Nubis a la carga, intento meter ahí el 3, con el stun, pero un poquito tarde, seguida Freya por ahora, y empieza el poke al Fénix, minuto 14 de partida, menos golpes que le mete a Nubis al Fénix, madre mía, esto está muy igualado, pero fijaos lo que se acaba de comprar, del tirón, a Nubis, se acaba de comprar, del tirón, el Ossidiansar, avión, pestilencia de Freya, le va a partir por la mitad, daño puro, así, a saco, Ossidiansar, el intento de Tauti, o de Pendant Gronos, que veremos a continuación, y por el lado de Freya, va a comprar, un poquito de penetración, vamos a ver, cuánto daño le hace ahora a Nubis a Freya, cuando le enchufe, con la Ossidiansar, si se nota mucho, como cae su vida, teniendo en cuenta, que está 3 levels por encima, ha comprado Wars Fabry, para guardear, claro, no va a ser para, para comerse un helado, mientras tanto, Cristian aquí, intentando recuperar, un poquito de la experiencia perdida, con los minions, en oro, tampoco están tan lejos de oro, son prácticamente, 90, lo que le saca a Nubis, bueno, ahora un poco más, con el red, cuarto red, que saca a Nubis, y va a luchar, va a la lucha, le ha enchufado, y un golpecito a Freya, sigo existiendo, en que Freya debería comprar, y viene ruin, pero vamos, con urgencia, porque te da penetración, te da damage, y da anti healing, anti healing, si lo que ha faltado, es que tenga anti healing, a Nubis viene por detrás, no, se va a pensar mejor, se da la vuelta, mira, estamos jugando a gato y a ratón, ninguno de los dos, sabe a dónde está el otro, aunque, sí que lo sabe a Nubis, porque te ha puesto un ward, la va a enganchar, sí, la engancha, mete el combo, del 1 con el 3, Freya quiere pelear, va a tener que subir al cielo, no, no, de momento no, porque ha sido un poquillo mal, la ulti, de Fabry, y bueno, más o menos los dos, con la vida parecida, aunque claro, a Nubis ya se la acaba de curar, prácticamente, va a colocar aquí un ward, adelantado, viene a tener el control de la situación, y aunque se ha ido vaciar Minotauros, simplemente ha sido para vaciar, igual que ha hecho Freya, madre mía, madre mía, eh, tiene la reliquia ya de las Nubis, para su disposición, no así Freya, que las tiene todas en cooldown, no, tiene en cooldown únicamente el beat, sí que dispondría de la Aegis, y casi, casi con full build, que va a Nubis, a ver, a ver, si consigue meter el stun, no, vaya, no, acepta el stun, bueno, se ha visto como que el stun iba muy lejos, pero sí que la ha dado, tengo la Aegis hasta en la repetición, increíble, siguen con la misma build, ya tiene Freya la penetración, así que ahora hará mucho más daño, siguen siendo 3 levels de distancia, a ver si consigues estarle un golpe, para ver cuánto realmente le quita, buen bunnies, para ganar tiempo, para limpiar la línea, a ver si consigue limpiar la línea, antes de que se acerque a Nubis, no, 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 sí, sí, consigue limpiarla, vale, esquiva bien ahí el stun, S3 ha sido un poquito deficiente, momento de chaseo por parte de Freya, vale, ahí va el chaseo, ahí va el chaseo, hace daño, hace daño, no sé si tenía activado el 1 con el 2, pero hace bastante daño de momento, S3 zoneando, un poco deficiente también, siguen jugando a gato y a ratón, mira, se encuentra Nubis con un blue, porque está para mí, me lo hago para mí, ya está, mientras tanto Freya, limpia la línea por el fondo, siguen jugando a gato y a ratón, uno busca al otro, lo que no sabe Freya, es que Fabric en todo momento sabe dónde está él, porque tiene puesto los guards, la va a enganchar, la va a enganchar, la va a enganchar, casi, 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 por el momento de la partida, está en un momento de indecisión, porque, ninguno de los dos llega a contactar con el otro, para hacer una pelea 100% seria, están tan teando el terreno, colocan guard, por ahí Freya, se acaba de dar cuenta de que tenía guardeado, le quita el guard, a Fabric, pero lo que no sabe es que tiene otro un poquito más adelante, web bunny, sabe si llega aquí la pelea, apaya de Stu, ya con la ulti, a saco, uf, 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 habéis visto eso, no, habéis visto eso, como en la vida de Anubis se ha caído en picao, he visto sobre todo, que estaba haciendo ahí, no sé, estaba haciendo las olas del mar con la ulti, estaba haciendo Echiza, que tiene chiquidad de chiquidad, en lugar de mantener la recta, y ha perdido mucha eficiencia esa ulti, otro guard que coloca a Anubis, Para tener totalmente controlada a Freya Está esta zona que parece que Hay un montón de minas por el suelo A ver, a ver ¿Qué consiguen ahora? Sigue habiendo 3 level de distancia El enfrentamiento directo sigue favoreciendo a Nubis Por la ventaja de De ítems y ventaja de level Aparte de porque tiene doble anti-healing Que Freya solamente puede aplicar uno Así que una pelea Cuidado aquí, cuidado, no la engancha tampoco Está teniendo muchas formas con los stuns Y fijaos el daño que hace Freya Está destruyendo literalmente A Fabry que tiene que gastar las dos reliquias Y esto es Freya señores Esto es Freya Llegamos a late, esto es Freya Da igual que esté por debajo 3 levels Te destruye, Fatalis Y robo de vida, aunque robo de vida Está bastante limitado en este caso, bien hecho por Nubis Pero da igual, súper rápida Súper pesada y destroza Tanto destroza que se va a llevar El primer red de la partida para ella Anubis no puede luchárselo Ahí está Vale, pero mientras tanto Anubis acaba de comprarse ya Tauti, acaba de terminar el ítem Tiene ya full build Se ha comprado una poti de damage Pequeñita Y por el otro lado estamos viendo que Freya no sabemos si va a hacer Pendant Cronos O también Tauti Sea lo que sea Va a reventar Incluso el Pendant Cronos Podría venir incluso mejor Va a tener la ulti cuanto antes Para emergencia Sucesivamente para activar el 2 Una y otra vez Una y otra vez El 2 activado Lo que la convertiría Praticamente en una DC Y veo Veo retrociendo a Fabry Tiene bastante respeto Respeto por Freya Me hace gracia que Fabry Cada vez que va a un sitio Y se encuentra con un buffo Pues dice me lo hago Me lo hago Paso por aquí Y hasta el grupo Me lo hago Vale, está remontando bastante bien La partida Estos minions no van a llegar A ningún lado Porque con el 3 Se ha cargado Uy 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 Encuentro por detrás No la ha visto Pero va No la ha visto Pero va Si que la ha visto Porque tiene puesto un war Es el stun Que no llega Hace bastante tiempo Que no acierta Con los stuns Y eso ya está notando Se está notando Fijaos ese war Que lo tiene ahí puesto Christian Así que sabe perfectamente Que Anubis ha ido por allí Hostia En esta partida No ganan oro Para poner wars O otro war por aquí Oye Por cada 10 metros cuadrados Hay un war A ver A ver Está bien Donde está Anubis A ver si hay enfrentamiento A Pachalbanis A lo mejor ahora Anubis aprovecha Para lanzarse Voy a intentarlo Le mete bien Estudio Atención Le mete con el 1 Le está destruyendo Freya Le está destruyendo Freya Uff Madre mía El daño que hace Freya Uff Cuidado 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 Uff Tiene que subir al cielo Atención ahora No lo consigue Matar del todo Y life steal Por parte de Anubis Para recuperar vida A ver De que forma se acompaña Freya Para hacer life steal Con lo que sea Y recuperar vida Guau Que castañazo Le acaba de meter A ver A ver Que pasará En esta situación Es el 3 fallado Por parte de Anubis Si Freya Consigue llegar a los minions Y hacer life steal Se salva Uyuyuy La está cagando A life steal Con los minions Hay life steal Con los minions No hay No hay life steal Bueno Está muerto Yo creo Está muerta Dios mío Se está metiendo En un jardín Que no me ha salido Ahí Coloca un war Ya que estaba por ahí Y vaquea Si vaquea Que lo mejor Lo puedes hacer Madre mía Que como no vaquea Rápido Te quedas sin Fenix Acabo de tener un fallo Ha intentado enfocar A Anubis Para hacerle Van a él Pero tenía que haber hecho Life steal Con los minions Y dejado a Anubis Para un poco más tarde Porque acaba de perder El Fenix Acaba de perder El Fenix Ahí está Acaba de perder El Fenix Y espérate Que pierde la vida Madre mía Madre mía Hay Life steal Con los minions No No sé si Christian Se está poniendo Un poquillo de nervios Y yo o algo No se da cuenta De que hay minions A la partida Que pueden ser Super favorables Para él Para hacer Life steal Pero vamos Por un tubo Y en dos ocasiones Que no los ha visto Y esto va a ser Fenix Una ocasión Para Fenix Y otra ocasión Para Titán Esto va a ser Fenix Esto va a ser Fenix Se va a acabar Aquí la batalla 3 a 0 Para Fabry Que se va a llevar Este duelo Contra Freya En la batalla De los seis pintores Y que pasa La siguiente ronda Y nada Ahí está Espero que os haya gustado La partida Y hasta la próxima De los seis pintores Los seis pintores Gracias por ver el video.